Bien, en esta ocasión, en este video te voy a enseñar cómo es que se prepara el reactivo de Tollens donde vamos a utilizar, primeramente vamos a utilizar nitrato de plata vamos a agregar hidróxido de sodio al 10% y posteriormente entonces estaremos agregando hidróxido de amonio al 2% gota a gota hasta que se disuelva el precipitado que se va a formar cuando adicionemos el hidróxido de sodio al nitrato de plata Bien, entonces vamos a ver cómo se prepara de la siguiente manera Bien, lo primero que haremos es que vamos a pesar aproximadamente 2.6 gramos de nitrato de plata lo siguiente es adicionarle unos 50 mililitros de agua destilada y ahora lo tratamos de homogenizar o sea, tratamos de disolver todo el nitrato de plata que se encuentra en el agua y lo haremos obviamente con un policial el nitrato de plata es muy soluble en agua así que no hay tanto problema con tratar de disolverlo bien, entonces ahora tenemos el nitrato de plata disuelto en agua y le vamos a adicionar aproximadamente 1.3, 1.4 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio que se encuentra al 10% y se va a generar entonces el precipitado conocido como óxido de plata bien, ahora esto que se encuentra ahí sería el óxido de plata, el precipitado que se forma ahora le vamos a adicionar gota a gota lo que vendría siendo hidróxido de amonio hasta que ese precipitado se disuelva al disolverse ese precipitado lo que vamos a tener es un complejo que se conoce como diaminoplata este complejo entonces es el agente oxidante que se utiliza para diferenciar entre aldeídos y cetonas porque con aldeídos si da la prueba positiva que se genera un espejo de plata y con cetonas no la única forma que se dé con una cetona es que sea una alfa hidroxicetona bien, entonces por más que yo intente tratar de disolver no se puede disolver, observemos ¿y por qué? bueno porque el óxido de plata que se genera es insoluble en agua entonces vamos a ver qué ocurre cuando le empezamos a añadir gota a gota hidróxido de amonio hasta que se genera el complejo, el complejo entonces que si es un agente oxidante que se utiliza entonces para la prueba de identificación para diferenciar entre un aldeído y un acetono bien, ahora solamente tendríamos que adicionar esto a un recipiente adecuado para entonces tener nuestro reactivo de tolens listo para identificación de aldeídos ¡Gracias!